¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Adri Rúa y hoy les quiero enseñar un rico papillot de pescado de Karen. Ya sabes que si te gustan mis videos dale like y suscríbete no se te olvide muchas gracias y bueno empezamos acá están los ingredientes para ser ricos papillot necesitamos cebolla, pimentón verde, pimentón rojo, azufiño amarillo, tomate, cilantro, mostaza, mayonesa y un poquito de sal, mantequilla, limón y el pescado. Y vamos a arrancar haciendo nuestro papillot. Bueno vamos a empezar mezclando nuestra mostaza y la mayonesa. Revolvemos acá estos dos ingredientes. Listo. Bueno agregamos la pimienta. Listo. Agregamos la sal, un poquito de sal. Creo que ahí es cierto. Y vamos a exprimir un limoncito completo. Revolvemos. Bueno vamos a coger el aluminio, lo ponemos acá y vamos a exprimir el tomate. La cebolla. Así es, facilito. Y el cilantro. Bueno vamos a agregar nuestro robalo. Listo. Y vamos a agregarle pimientica. Y un poquitín de estar. Ahora vamos a barnizar. Ahora vamos a barnizar nuestro robalo. Y agregarle acá. Para que quede bien bien delicioso. Bueno. Yo creo que así está bien. Ahora vamos a agregarle el zucchini. Las laminitas. El pimientón. El pimientón verde. Así. Y por último vamos a agregarle la mantequillita. Ahora sí vamos a tapar. Vamos acá. Y empezamos a enrollar. Esta receta es para tres personas. Así que voy a hacer los otros dos así, rápido. Bueno amigos, esto ya estuvo. Vamos a agregarlo, vamos a meterlo acá a la freidora. Pues tocados mientras tanto. Y le vamos a poner unos quince minuticos. Bueno amigos, nos vemos en quince minutos. Vamos a ver cómo nos queda esto. Qué rico. Bien, esto ya estuvo. Vamos a sacarlo. Huele rico, miren. Qué delicioso. Miren qué delicioso. Listo. Y este fue nuestro papillo. Vamos a agregarle un poquito de cilantro. Eso qué rico. Y luego un poquito de limón. Y listo. Se me volvió agua a la boca. Qué rico. Bueno amigos, ven acá, ven acá les muestro. Vamos a mirar qué delicioso. Qué delicioso. Muy bien. Lo invito a que lo hagan. Muy bien. Bueno amigos, ya sabes, si te gustó mi video dale like y suscríbete. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. con otra nueva receta. Muchas gracias. Miren. La última vista. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chau. Peña, Chao. chau. Chau! Chau. Chau! Chau! Gracias por ver el video.